¡Jo! ¡Qué pesados son con los del cambio climático! ¡Vaya mentira más barata! ¡Daniela, mira! ¡A ver! ¡El McWatson se ha hecho un novio! ¡Qué guapo que es! ¡Va a meter en el lío! Ahora que hemos captado tu atención, esto no es lo que verdaderamente importa. 480 millones de animales están muriendo por culpa de los incendios en Australia. Cada año se arrojan 6,4 millones de toneladas de plástico a mares y océanos. Cada segundo se arrojan más de 200 kilos a mares y océanos. El 15% se quedan flotando y el 75% van al fondo marino. 30 millones de especies, animales y vegetales están en peligro de extinción. Actualmente 15,3 mil millones de árboles son talados cada año. ¡Jo! ¡No! Sabía que esto era tan grave. Deberíamos ayudarlo. Sí, y también me he dado cuenta de que Emma Watson y Leonardo DiCaprio no son famosos ni por sus relaciones amablesas ni por sus vidas privadas. Ellos contribuyen al cambio climático. ¿Te unes a nosotras? ¡No! 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 ¡No!